Amor y control de Rubén Blades El Señor un hombre joven caminaba cabizbajo y diciendo arrepentido Que él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al Señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tengas razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas familia es familia Y cariño es cariño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto en aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que haya dentro de tu casa Por más que tú te has de tu amor es causa perdida Ten la seguridad que ellos te quieren Y que el cariño dura toda la vida Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia Mantener amor y control siempre ante la pena Combinando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuánto control y cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia Amor y control Amor y control